bueno por acá rápidamente saludo y bendiciones espero que estén bien tristemente lo que habla del zamora verdad recuerdo cuando el zamora no le pagaban hace muchos años atlético zamora que por acá rápidamente saludo amigo pedro eso me hace recordar al atlético zamora que la gente va a jugar con mucha pasión y segurada de verdad y a veces no nos cancelaba bueno no sabemos si al entrenador no le hice una pregunta que hice yo que sí porque lo primero que la gente dice será que se fueron molestos ahora que no le pagaron buenos días pero salud y bendiciones buena entrevista de la joven pero creo que le hace falta todavía el zamora buena dirección bueno gracias a la mensajería de texto quedan por acá 31 31 mensajes en el día son las 8 y 57 minutos de la mañana gracias a toda la gente que tuvo super activada a través de las redes sociales vamos a saludar también a todas las madres todas esas mujeres guerreras esas mujeres valinesas que están día a día a trabajar y como les digo cuando empezamos el programa con nuestros hijos por ahí andan personas diciendo que para darle la cola dígale a su casa que no se le acerque a ningún extraño pues animar como todo empieza y todo tiene su final dijera la canción de esto la voz quiero que le mande un saludo a toda esa juventud y a toda esa juventud que se active de verdad una joven deymar suárez mira ya vino para que está lloviendo llegó aquí el programa de aquí para la universidad y seguro va a seguir y después de ir al programa no sé si tenga que tenga que poder hacer programa hoy y el programa debemos hablar sobre el 4g bueno quiero que le mande un saludo a todos esos oyentes que me escucharon a través de Fortaleza bueno, pero primero que nada que sigan luchando porque para el antiguo allá y nosotros podemos comer en este país así como está en este país ahorita nosotros somos los que tenemos la oportunidad de ir a ver así es, así venganse, venganse, señores y señores esta joven inteligente, bueno, hoy tuvimos un programa de verdad muy ameno, muy charroso y los viejitos que se crean jóvenes quítense y denle chanza a la juventud que este país es lo que necesitan, señores y señores les va a salir, lo que es verdad a las personas que están creyéndose que son indispensables, no señores aquí nadie es indispensable, esa persona que ellos saben, ok, nosotros somos la juventud porque la gente me dice, no, pero yo no hablo mal de los viejitos yo ya estoy casi viejito, lo que les digo a ustedes, que el que no esté haciendo nada y lo que esté es dañando los pocos que hay y la juventud lo puede acomodar, debe charse a la juventud, porque ellos son el futuro de este país, 8.59 minutos de la mañana, hoy trabajamos con mucho cariño desde la presidencia de la estación el licenciado Julio Sepúlveda el control de Alexander García un servidor Pedro Lárez nos volvemos a escuchar mañana mañana tenemos un empresario que viene de Acaigua que nos va a informar realmente cómo ve el panorama económico para este 2024 ¡Llévatelo! síguenos en Instagram arroba TV Cayo Barino Oficial